porque tenemos que hacer una vuelta, pero... ¿Cómo que nos vamos? ¿Para dónde? Vamos a ir a hablar con Daniela. ¿Hablar? Sí. Por ahora solamente vamos a hablar, ¿cierto? Cata, Vanessa, yo les pido, de verdad, por favor, que no le vayan a hacer nada a esa niñita. Es que van a complicar mal las cosas. Jimena, usted nos conoce. Nosotros no vamos a hacer nada. Compadrito. Usted no tiene que hacer nada que no quiera por mí. No lo tiene que hacer. Esa vieja está loca, Jota. Esa vieja me lo va a matar. Que nos mate. Que nos mate si se le da la gana de hacerlo. A mí no me imposta. Ella sabe que nosotros también le tenemos a la hija y que nuestros amigos son capaces de matarla si nos hacen algo. Joder, yo a veces creo que... No tenemos lo que no somos capaces. Son capaces. Son capaces. De eso no lo dudo, compadrito. Si algo nos hacen aquí, nuestros amigos le van a matar la hija a esa desgraciada también. Odica, escúcheme. Ay. Hemos sido muy ingenuos. Lo sé, compadre. Lo sé que lo somos. ¿Cómo no nos acortamos que esa vieja es una loca? Que esa vieja está demente. Que esa vieja lo único que hace es siempre lo que le da la gana. Porque le tenemos a la hija, compadrito. Porque le tenemos a Daniela. Escucha. Por eso que nos tiene aquí. Jota, a ella le importó un trasero a la hija. Créame, esa vieja desaparece al que ella se le da la gana. Acuérdese lo que pasó con todos sus escoltas. Acuérdese. Acuérdese qué fue lo que les pasó. Eh, pero qué p*** tan canzones. ¿Por qué no se callan? Parecen es dos cotorras. ¿Se callaron, pues? Usted debería escuchar todo esto que estamos hablando. ¿A usted le conviene o yo? Usted debería callarse esa gente a mi hijo. Si no, yo sí se la voy callando a plomo. Como quiera. A estas alturas de mi vida, ya que... Ya no me importa nada, ¿sí me entiende? Pero hágase una pregunta. ¿Usted por qué cree que una mujer tan poderosa no tiene escoltas ni uno? Haga esa pregunta, ¿por qué cree? Los ha matado a todos. Bueno, ya. Se callaron, pues. Se calló, se calló, pues, mi hijo. Entonces, ¿qué los psicólogos? ¿Les pago la terapia o qué? Se callaron. Doña Hilda. Mañana vamos a solucionar todo. De verdad, Jessica. Ay, sí, porque yo ya estoy cansada aquí, amarrada tanto tiempo. Necesito ver a Bayron. Bayron. No, no va a poder ver a Bayron. Pero va a ver a Albeiro. ¿Por qué a Albeiro? Porque viene para acá. ¿Y a qué viene? A verme. ¿A qué más? ¿Para qué? Usted ya sabe, ya le había explicado. Él siempre me está buscando. Se muere por acostarse conmigo. Yo a veces le doy unas de mis niñas, se las... se va. ¿No se acuerda que él fue a ver a Flavia? ¿Se me acuerda? Bueno, esta vez yo tengo ganitas, entonces me lo voy a... yo. Usted no tiene por qué decirme esas cosas, Jessica. Perdón, yo pensé que le interesaba saber. No me interesa nada que tenga que ver con Albeiro. Bueno, yo cumplo con decirle la verdad. Pero si usted quiere ver con sus propios ojos, yo mando a que la desamarre ni la espero en mi cuarto.